Ramiro Guzmán No sabrá de explicaciones ¿Ya para qué le preguntamos? Mejor lo ponemos a cantar Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Ay 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 Música Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más feliz estabas pediste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios Música Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estabas me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios El golpe traidor Ese fíjate que además de doler físicamente duele acá adentro en el alma Así es Y cuando lo llegan a uno así También es como cuando lo tratan a uno de darle el descontón ¿No? Es diferente el golpe traidor y el descontón No, un descontón así es de frente Tú ves tu enemigo Y el que es traidor o la puñalada trapera son sorpresivos Pero muchas veces te llegan por la espalda y órale Pues ese es un golpe traidor Pero te dan por la espalda y te sopas la mejilla Es que luego le tiran a uno en la cara Para que este sea más efectivo Sigue, sigue, sigue Sigan, plática tan interesante hace mucho que no he escuchado yo No, me doy, me doy Sigue, sigue, sigue Porque es que le está diciendo que es golpe por la espalda y se soba la mejilla Ahí ya no entendí si la espalda la tiene Le dolerá la muela Sigue, sigue, sigue Es que así es, te llegan con un volado de derecha o de izquierda Y órale Y siempre va a la cara Pero ese no es traidor, hombre Entiende, Adela, la vas a hacer enojar Ese no es traidor El traidor es, ya lo dijo ella Agazapado, ¿no? Y por la espalda Que es donde no tiene unos ojos Sí, no lo esperas Tú estás en otra O con otros pensamientos Y de repente te llega un golpe Y te lastima ¿Qué? ¿Es de knockout? ¿Cómo va a ser de knockout si te pegan en el lomo? No, pero pues Luego si le pegan en un riñón a uno También es Es que mira, el uriangato entiende que El traidor es aquel que trae ganas de fregarte Y te suena por donde quieras Sí, contéstalo No, creo que sí, ¿no? Así es Que le llegan a uno Digamos por la espalda Sin darte aviso Que ahí va el golpe Así es, ¿no? Pero ese tenía otras intenciones Ese quería Perjudicarte sexualmente Y ahora que pusiste la mejilla Entonces hay que recordar Que cuando te peguen en la mejilla derecha Hay que poner la izquierda Ya ¿Mejilla del rostro o mejilla de la espalda? No, es que él se tocó la mejilla cuando Por eso Por eso ya Es que también tiene cachetes por allá